Nosotros ahí todos como que no fue tan agresivo, me trabo y digo, no pasa, no, pero ellos se tienen que ir en el tren, en el transfigureano, y nosotros, es que te paras en el semáforo, 80 segundos, y estamos hablando español y una chica se nos acercó y dijo, oye, habla español, y nosotros, sí, y ella como que, yo viví en México dos años, creo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y te viene un viento que te congela hasta el cerebro, literalmente, estás caminando y te quedas así, espérate, espérate, no, terrible, y me dice, no siento mi cara, y yo le digo, yo tampoco, yo tampoco, y es como que, por... Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy yo, Katrin Ibero, desde Rusia, con amor, y este vídeo será muy informativo para aquellos que quieran venir a Rusia para estudiar, porque, número uno, os voy a dar un plan concreto, cómo hacerlo, y número dos, os voy a mostrar la universidad sí misma, o sea, voy a irme personalmente ahí para haceros una excursión y hablar con estudiantes que ya estudian ahí ahora mismo. Está en otra universidad, pero... Vamos a cortar esa parte otra vez. Muy bueno, la verdad, porque... La verdad... Los esperamos, no. Bueno, si están decididos a estudiar en Rusia, aquí Katrin les trae un pequeño recorrido, uno de sin gran ciudad, así que están invitados, si están decididos, a ver qué parte de ustedes, chicos, chicas. Chicos, chicos, chicas y chiques. Entonces, este vídeo consiste de dos partes principales. En la primera parte del vídeo os voy a explicar cómo funcionan los programas de estudio para los extranjeros, qué programas hay, los precios, dónde uno vive cuando viene a estudiar a Rusia y tal. O sea, la primera parte es la parte formal que os ayudará a entender cómo funcionan las cosas aquí y cuánto cuesta todo. Y la segunda parte será improvisada porque voy a irme a la universidad para encontrarme ahí con dos estudiantes que amablemente aceptaron hacerme un favor y mostrarme la universidad a sí misma. Entonces, dame like a este vídeo ahora mismo y empezamos. Soy el fuego que... Un spoiler más. Amigos, si al final de este vídeo algunos de ustedes deciden de inscribirse en algún programa que les voy a enseñar en este vídeo, podrán hacerlo enseguida solo mandándome un email a esta dirección que ahora podéis ver por abajo y también voy a dejar mi email en la descripción de este vídeo. Entonces, yo seré tu agente personal que va a encargar del proceso técnico para ayudarte a preparar los documentos, inscribirte en la universidad y venir a estudiar en Rusia. Pero, primero lo primero, ¿cómo pasó que me sugirieron colaborar con la Universidad de Economía Estatal de Ural? Pues, después de hacer unas entrevistas a los estudiantes extranjeros que viven y estudian en Rusia, me contactaron de esta universidad para proponerme una colaboración, ya que entre mis suscriptores pueden haber personas que quieren venir a Rusia para estudiar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, yo como una agente que habla ruso, habla español, puedo guiar a ellos a través del proceso técnico para cumplir sus metas y sueños. Bueno, primeramente lo que hay que recalcar es que para inscribirte a estudiar en cualquier institución en Rusia, en el programa de bachillerato o maestría, hay que obtener una licencia que confirma vuestro conocimiento básico del idioma ruso. Sin esa licencia, es imposible inscribirse a cualquier institución en Rusia. Así son las reglas. Por eso, todos aquellos que quieran estudiar en Rusia, en primer lugar tienen que terminar un curso de preformación para los extranjeros. Y aquí os puedo ayudar. En la Universidad de Economía Estatal de Los Orales, donde yo misma estudié por cuatro años y terminé la carrera de gestión empresarial, hay 20 líneas de formación de bachillerato, 11 líneas de formación de los másteres, 3 líneas de formación de los aspirantes, y claro, facultad preparatoria para los extranjeros. Los programas de bachillerato que hay en esa universidad se dividen por cuatro diferentes sectores que se llaman como institutos. Entonces, ahora os voy a nombrarlos, ¿vale? El primer instituto se llama Instituto de Economía y Finanzas, y en este instituto hay siguientes cátedras. El siguiente instituto que hay en esa universidad se llama Instituto de Tecnologías de Gestión Digital y Seguridad de la Información, que en su lugar también se divide en siguientes cátedras que ahora podéis ver en la pantalla. Otro instituto se llama Instituto de Estado, Administración Municipal y Derecho, y las cátedras que le pertenecen son las siguientes. Y por fin, Instituto de Gestión, Emprendimiento e Ingeniería y sus cátedras. En esa universidad estudian más de 14.000 estudiantes desde 60 países del mundo, y tú puedes ser uno de ellos. El curso de preparación o preformación que cada extranjero tiene que terminar antes de inscribirse en cualquier programa de bachillerato o maestría en Rusia, tarda 1.008 horas y se puede terminar en 10 meses como máximo o más rápido como que en 7 o 6 meses, dependiendo de tu capacidad para aprender las cosas. Aquí os voy a nombrar facultades de preformación que hay en la universidad y su precio. Perfil económico, donde vais a estudiar lengua rusa, matemáticas, historia y ciencias sociales, cuesta 125.000 rublos, que equivale a 1.651 dólares americano por el curso completo. Perfil médico biológico, donde vais a estudiar lengua rusa, terminología, biología y química, Eso cuesta 140.000 rublos, que equivale a 1.849 dólares americanos. Nuevo perfil que ahora está disponible para los extranjeros es dirección médica y farmacéutica. Aquí hay que recalcar que después de terminar este curso, hay posibilidad de inscribirse en la Universidad Químico-Farmacéutica en San Petersburgo. Este curso cuesta 140.000 rublos, que equivale a 1.849 dólares americanos por un curso completo. Perfil técnico y de ingeniería, que incluye lengua rusa, matemáticas, informática, terminología y física. Cuesta 130.000 rublos, que equivale a 1.717 dólares americanos. También un nuevo perfil que se llama explotación ferroviaria, que incluye clases de matemáticas, lengua rusa y física. Un curso completo cuesta 130.000 rublos, que equivale a 1.717 dólares americanos. Otro perfil es automatización y telemecánica en transporte ferroviario, que incluye clases de matemáticas, lengua rusa, física y terminología. Un curso completo cuesta 130.000 rublos, que equivale a 1.717 dólares americanos. Perfil del transporte principal incluye clases de matemáticas, lengua rusa, física y terminología. Cuesta 130.000 rublos y equivale, como siempre, a 1.717 dólares americanos. Curso de operación de transporte por carretera e infraestructura de transporte. Incluye clases de matemáticas, lengua rusa y física. Cuesta 130.000 rublos y, como siempre, equivale a 1.717 dólares americanos. Perfil de humanidades incluye las clases de lengua rusa, literatura, historia y ciencias sociales. Cuesta 130.000 rublos y ya sabéis cuánto cuesta eso en dólares. Cultura, arte y creatividad, o sea, perfil teatral y artístico. Tiene clases de lengua rusa, literatura, historia y civilización. Cuesta 130.000 rublos, que equivale a 1.717 dólares americanos. Perfil de lengua inglesa cuesta 90.000 rublos, que equivale a 1.189 dólares americanos, pero solo se puede realizar a distancia. Y curso de lengua inglesa y rusa cuesta 110.000 rublos, que equivale a 1.452 dólares americanos y también se puede realizar solo a distancia. Entonces, luego, después de terminar el curso de preformación, vas a recibir un certificado oficial que va a confirmar el hecho que hayas completado los estudios del cierto perfil y ahora tienes derecho de inscribirte en un programa de bachillerato de tu especialización en la misma universidad o cualquier otra universidad en Rusia. Y, pues, amigos, ahora vamos juntos a la universidad para ver cómo funcionan las cosas ahí. Tengo muchas ganas de mostraros mi universidad y ya encontrarme con los chicos que van a enseñarme todo ahí. ¡Vamos! Y aquí ya llegamos a nuestra universidad, pero vamos a entrar por la entrada principal de la universidad, que está en otro lado. Y aquí os quiero mostrar que hay algunos vendedores que venden cosas súper antiguas, como por ejemplo, placas y monedas soviéticas. Podéis ver que son de la guerra y... sí. Y aquí también os voy a mostrar... Ah, este es el circo, el circo de Ketteringburgo. Aquí hay algunas cajas hechas de piedra, que están hechas de piedra natural. Y como me acuerdo, esa gente siempre estaba aquí vendiendo sus cosas. Incluso en aquella época cuando yo estudiaba en la misma universidad. Y siempre venía a mi universidad por esta calle. Y aquí también, por ejemplo, la gente se vende sus cuadros. Y también aquí podéis ver el retrato de Stalin. Dios mío. Y pues, aquí está el metro, que es muy cómodo. Por ejemplo, si vives muy cerca a alguna estación del metro que hay en Ketteringburgo, puedes usar metro y llegar hasta la universidad en el metro. Y eso me parece muy cómodo porque la salida del metro está justo al lado de la universidad. Porque ya llegamos a la universidad, aquí se ve, aquí se ve la entrada principal de la universidad. Aquí llegué a la universidad. Y ahora vamos a entrar. Aquí tienes que mostrar lo que tienes en tu bolso. Y te van a dejar de entrar en la universidad. Es que aquí todo es tan oficial que no me quieren dejar de entrar. Entonces tengo que hacerme una cosita para entrar. Y estoy esperando que me hagan con mi pasaporte porque la guardia no me dejó de entrar. La seguridad. Y por fin, con esa cosita, me dejaron de entrar. Aquí voy a dar mi ropa aquí. Qué complicado fue entrar, pero eso es una cosa buena para la seguridad de los estudiantes, creo. Hola amigos, entonces aquí tengo a dos estudiantes de la Universidad de Economía Estatal de Urales, creo que se llama así. Y aquí tengo a Adriano, a quien ya conocéis de mi último vídeo de la entrevista que yo le entrevisté sobre su vida en Rusia. En Rusia, hace un mes atrás y ya es toda una estrella, pero Oscar es más estrella que tú porque tienes... Lo voy a matar. Porque tiene 140. Sí, pero vimos, pero vimos. Y dijimos, estábamos justo comentando en los vídeos de Juan, Oscar y él. Y Oscar no está a tope, ¿eh? Está a tope. Está trending, trending. Yo solo lo vi así, lo entrevistó todo. Es que la mafia lo tiene... No, no. Y bueno, y aquí tengo a Mauricio, a quien yo todavía no tuve suerte de entrevistar, pero vamos a hacerlo luego. Claro. Sí. Y entonces, qué yo quiero preguntar a vosotros. Es que, bueno, si hoy hablamos sobre la universidad, me gustaría que nos dijeras qué exactamente estudiáis aquí, hace cuándo y qué tal fue vuestra experiencia sobre este curso de preformación para los estudiantes. extranjeros que teníais que terminar antes de ingresar a vuestro programa de bachillerato. ¿Quién va a contestar? ¿Cómo se va a contestar? Yo empiezo. Bueno, a ver, nosotros estamos estudiando juntos. Estudiamos International Management, que es como en español, Gerencia Internacional. Y bueno, cuando llegamos, la verdad, no sabíamos ni qué estudiar, porque como creo que Adrián te comentó, fue de un momento a otro que vinimos. Entonces, ya al llegar acá, nos ofrecieron una libreta con todos los programas de estudio que tenían en la universidad. Y hay carreras realmente simpáticas y diferentes, completamente diferentes a Sudamérica. O sea, en general, completamente. Y bueno, yo por la idea de que salí a estudiar al extranjero y tenía otras ideas, me decidí por una carrera que sea internacional, donde pueda aprender otros idiomas, sabes inglés, ahora estamos estudiando otros idiomas. Y así, pues, escogí esta carrera, Management, porque había pocas opciones, pero era la que más me llamó la atención. Entonces, ahora Adrián no te va a explicar, para hablar juntos, cómo fue que llegamos, cómo fue el curso preparatorio y todo eso. ¿Y cuántos meses os tomó para terminar este curso? El primer curso es un año, es el PADFAC, pero nosotros llegamos un poco tarde, entonces estudiamos solo como cinco meses. Sí, yo escuché que se puede terminar más rápido, dependiendo de tu capacidad de estudiar. Sí, o sea, supuestamente la universidad tiene un programa en el cual, si tú eres aplicado y sabes y entiendes el idioma de una mejor manera, puedes dar el examen de curso, el examen para que ya sabes el ruso, para aplicar a entrar a la universidad antes. Entonces, por lo que yo tengo entendido, la universidad te reembolsa el dinero que no has cubierto en gastos de clases, si es que dominas el idioma antes. Entonces, cuando ya dominas el idioma, puedes entrar a la carrera. Entiendo. ¿Cuál fue tu historia? Pues, lo mismo de él, o sea, pasa que en el curso de PADFAC que nosotros tuvimos, había un tipo, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero el man, o sea, nosotros lo escuchamos hablar y... Bueno, hablaba normal, pero el man hizo el examen ese, fue el único de que, de todo, o sea, como nosotros íbamos tarde, había varios, varios tipos y nosotros ni idea de quiénes eran, luego pues lo conocíamos obviamente. Después ese tipo como que se aisló un poco y luego no vine a clase y nosotros como que preguntamos qué pasó y resultó que hizo el examen. Fue el único que fue, no sé de qué era, creo que era árabe. No me acuerdo muy bien, hace poco creo que lo vi, creo que lo vi, está en otra universidad, está en otra universidad, pero... Vamos a cortar esa parte otra vez. O no, o no. En la enseñanza del PADFAC, este, y nosotros ya mostramos tarde como anteriormente lo dije, y bueno, las clases online fueron un poco complicadas para todos, pero aún así teníamos los libros que los repasábamos, pero había cosas que no entendíamos, y con los problemas de conexión con la profesora se nos complicaba un poco mucho, pero después ahí conocimos a un poco más gente que nos ayudó bastante en el idioma, pero más que todo es leerlo, leerlo y aprendes un poco más en eso, bueno, pasar el tiempo aprendes mucho más. ¿Tenéis clases cada día aquí? Bueno, este año sí, este año un poco más, creo yo. Es que, bueno, desde el año pasado es la misma temática, al comienzo cuando empezamos el año académico, teníamos como solo dos o tres días de la semana clases, y después de los primeros tres meses nos dieron clases casi diario, solamente es como un día de la semana que tenemos libre, que es donde tenemos clases online, como por ejemplo hoy, jueves, tenemos dos clases online, nada más, pero los demás días, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado tenemos clases. Entonces creo que el único día que no hay clases porque nadie trabaja es el domingo. Sí, sí. Es cierto. ¿Y a qué hora comienzan las clases y a qué hora terminan? Es que no, por ejemplo, en Sudamérica tú eliges el horario, bueno, al menos en Perú, tú eliges el horario en el que quieres estudiar. Por ejemplo, tienes un curso en la Universidad de Brasil, yo estudié Derecho, entonces era, por ejemplo, Derecho Civil, y tenías el curso a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde, y podías elegir en cuál quieres estar, y así tú armabas un horario. Pero aquí vi que es diferente, no te dejan elegir, te dan un horario. Es, por ejemplo, el lunes, tenemos clases solamente de 5 a 7. El martes ya también tenemos todo el día, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los miércoles de mediodía a casi 7, 7 y media, ¿verdad? Sí, es un poco más intensa esa clase. Bueno, hoy es que es como un poco feriado, y mañana igual tenemos de mediodía a 5 y media, más o menos. 10, 10. 10 de la mañana, bueno, entonces de 10 a 5 y media, y los sábados que nos dan como un reforzamiento de arruso, de 3 a 5 de la tarde, y ahí acaba nuestra obligación con la Universidad. De la semana, sí. Así es nuestro día cada semana. ¿Y cuál es su clase favorita? Si tenéis una. A ver, yo creo que, la verdad es que a él no, o sea, a ver, él me dice que no le agrada un profe, pero a mí me gusta de la manera en como, ok, a mí me gusta porque el profe es un profesor, o sea, trata de interactuar con todo, ¿sabes? Te habla, nos ha hecho participar en sí, nos pregunta, sí, y a ver, nosotros también como que nos... Yo, bueno, personalmente me pongo un poco nervioso porque a veces, por ejemplo, a ver, ustedes chicos extranjeros, ¿qué opinan de lo que acaban de dar? Y nosotros, y todos como que nos vuelten a decir eso tú, a ver, estás así como que, oh, me parece bien, y no sé, me trabo y digo, no pasa. Eso pasa incluso en ruso. Yo creo que sí, porque hay una compañera que se partea mucho, pero algunas sí, se ponen muy nerviosas, pero no, normal. ¿Lo tienes? No, 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 es un ruso. Y bueno, personalmente me gusta esa clase porque interactúa mucho. O sea, en cuanto a gustos, creo que esa clase es buena porque justo interactúas, pero en cuanto a, o sea, a mí lo que me gusta de un curso es que sea interesante, que, o sea, que por lo que te dan, tú quieres averiguar más y eso. Y creo que el único curso hasta ahora que me ha llamado así la atención ha sido marketing, porque el primer año es como que hemos hecho cursos solamente de relleno, tipo matemáticas, teoría económica, bueno, nosotros que estamos en economía, ¿no? Teoría económica, hacemos educación física. Idioma extranjero, como inglés, este año nos han puesto segundo idioma extranjero. Entonces, como nosotros no hablamos bien ruso, nos hemos matriculado en español, porque era español, francés o chino. Entonces, imagínate, si no hablo bien el ruso, que me meta francés o chino, y va a ser terrible. Entonces, entramos a español y ya la tenemos fácil ahí. Así que es un curso como menos para nosotros. Sí, sí, entiendo. Entonces, para mí, marketing. Marketing me gusta. Ahora, hace poco tuvimos, hay una profesora de estadística. La profesora de estadística también me gusta mucho porque, o sea, nos habla tan calmada y nos enseña y también interactúa con nosotros. A veces dice, ustedes, no, anteriormente, ahora ya nos habla un poco más. ¿Ustedes de dónde son? ¿Qué paro? Nos dijimos que éramos de Perú, de Latinoamérica. Y nosotros, ah, yo sé hablar español, dijo. ¿Nosotros, en serio? Dijo, hola, chicos, chicas. Y nosotros, oh, qué tan interesante. Y preguntó mientras nos explicaba la clase y me gustó mucho también. ¿Y hablo bien o no? No, no, o sea, palabras, palabras, palabras. Y sí, me gustó la profesora, bueno, el curso de estadística. O sea, porque, bueno, ahora tenemos dos profesoras en cada curso y solo hay una que, bueno, ella, que nos habla un montón. Sí, no sé por qué ahora nos han puesto dos profesoras en el curso. Es un poco raro. O sea, los lunes llevamos marketing con una profesora y los miércoles llevamos con otra profesora. Entonces, a la hora de dar trabajos es como que una profesora da unas instrucciones, la otra, otras, que al final no sabes. ¿Sabes? Qué interesante. Al final te cruzas porque, por ejemplo, tienes una exposición, ¿sabes? Y la apuntas y dices, exposición de marketing, tal, tal, pero no sabes de qué clase porque ahora ya hemos aprendido que tienes que especificar, ¿no? Sí. Marketing de lunes o marketing de jueves. Sí, sí. Porque si no, vienes con tu exposición el lunes y no es de ese marketing. La profesora te dice, no, no, esto no es de mi curso, o sea, no es mío. Qué raro. Sí, un poco lo que. Interesante. Bueno, ¿a qué instancia viven de la universidad? Bueno, ahora estamos, yo me mudé hace poco tiempo a la residencia de la universidad. Antes yo vivía en un departamento. ¿Por qué? Y, ¿por qué me mudé? Porque cuando yo quise agarrar el contrato de un apartamento, me exigían hacer un contrato por un año mínimo. Entonces, supuestamente mi hermano va a venir ahora. Se supone que iba a venir en junio, julio, y lo están aplazando y dicen que ahora va a venir en enero. Entonces, no sé cuándo va a venir. ¿Para estudiar también? Sí, para estudiar. Entonces, mi mamá me dijo, mira, ¿por qué vas a pagar un apartamento caro? Porque supuestamente yo iba a pagar cerca de 30 mil rublos. Y me dijo, sí, cuando llegue tu hermana pueden compartir un apartamento un poco más grande y pueden pagar como 35 mil, que era menos. Sí, sí. Entonces, mejor no hagas un año de contrato y espera que llegue tu hermana estos dos, tres meses. Entonces, vete al dormitorio y después entras al apartamento con tu hermana. Yo le dije, ok, pero ahora que se está, que sea plaza, sea plaza, estoy en el dormitorio. No puedo decir que es desagradable. No es con todas las comunidades que tiene un apartamento, pero para vivir está bien. Yo, por ejemplo, estoy con él, con Oscar, el colombiano, y Ángel, el mexicano, que llegó ahora. No, no, no. Y somos como un grupo, ¿sabes? Siempre estamos juntos ahí. Sí, entonces la pasamos genial, por ejemplo, hay días en los que queremos cocinar, cocinamos juntos, hay días en los que estamos aburridos y nos vamos a caminar o a pasear, entonces la pasamos bien. De aquí a allá, en taxi, yo creo que son 15 minutos, más o menos. Depende, si es muy, por ejemplo, los martes tenemos muy temprano las clases y a veces hay mucho tráfico, ¿sabes? Sí. Y en taxi son un poco más, obviamente. Entonces, entonces, o sea, ¿es taxi para llegar o qué? Ah, es que es como el 40% de veces venimos en taxi, porque salimos tarde. Ah, ¿y por qué podéis compartir el taxi? Sí. Ah, sí, 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 entiendo. Ajá. Pero bueno, compartimos solo él y yo, porque, ¿sabes? Oscar tiene otra clase, que es otra carrera. Ángel hace solo podfuck, entonces solo viene de 9 a 12, creo. Entonces solamente es como entre él y yo, pero las otras veces lo que usualmente hacemos es caminar hasta el metro y, ¿sabes? El metro te deja en la puerta de la universidad. Sí, 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 aquí. Entonces, venimos en metro, pero ahora con el frío, como que un poco más taxi, porque caminar hasta el metro es un poco lejitos, entonces taxi. ¿Cuántos minutos? Metro. O caminar al metro. Caminar hasta el metro. Uf, yo creo que 15, 20 minutos. Yo, 10, depende, yo creo que 10. No, yo creo que 15, 20, porque es que los semáforos, ¿sabes? Bueno, contando los semáforos, es que de verdad. Es que te paras en el semáforo. 80 segundos. 80 segundos ahí. Y con el frío que ya sí que estás así, ¿o qué? Sí, esperando, sí. Sí, sí. Y no, no te pases. Lo más gracioso es que llegamos al metro y como ya hay la calefacción dentro del metro, él me dice, no siento mi cara. Y él le digo, yo tampoco, yo tampoco. Y es como que, pues, ahí en el metro, el metro aquí, yo creo que es rapidísimo, ¿sabes? Mucho más rápido que en un taxi, un bus, en cualquier cosa. Sí, es muy rápido. Es muy rápido. No, claro, el metro siempre es más rápido que... Sí, rapidísimo. Y salir del metro aquí a la universidad, igual estamos a un paso, literal. Son dos, tres minutos. Y el metro en Catimburgo es muy simple, o sea, hay solo una línea, o sea. Sí, hay una línea. Es increíble, o sea, antes nos asustábamos y nos perdíamos. ¿En dónde? En el metro. Aquí, en el metro. ¿Por qué? ¿Cómo se puede perder? No, 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 no. Era como que entrábamos y sabes que... Ni puedo imaginaros en Moscú. ¿Cómo se puede perder? Sí, sí, es que son nueve paradas, ¿sabes? Del uno al nueve. Por ejemplo, te subes en el tres y quieres ir al cuatro. Sí. Pero llegas al tres y no sabes cuál es el cuatro porque no te dicen cuarta parada, no te dicen los nombres de las paradas. Creo que al menos de aquí nos fuimos hasta el último. Sí, al último. Y bajamos, ¿dónde estamos? Hombrecitos. Literal, literal. Y nos tocó tomar taxi, te acuerdas de vuelta, ¿no? Y el resto que era como que, no, un kilómetro, pero ahora no era tan lejos, creo, pero igual, no sé dónde estamos porque salimos y íbamos a otro lugar, en la otra calle y otra, 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 había un centro comercial ahí y nosotros, ¿qué? ¿Dónde estábamos perdido? Sí, sí. Fue el último, el último que fuimos para allá. No sé el nombre del último, pero fuera ahí. Sí, sí, yo entiendo. O el primero, no sé, el que está para arriba. Yo sé de qué habláis, pero yo tampoco sé el nombre. Yo solo sé que el último, para allá, ¿no? Es Botanichskaya. Botanichskaya, sí, sí, sí. Sí, el nuestro es... ¿Aquí ahorita? No, donde vivimos. Chaglovskaya. Chaglovskaya, este es Geolochiskaya, de aquí viene Plushat, Dínamo y ya. Y ya. Es que no voy más para allá, ¿sabes? Una vez me tocó ir hasta Uralmash, entrenar con los amigos. Uralmash, sí. Pero yo dije, ¿dónde tengo que bajar? Estaba asustado porque ya estaba en el metro y dije, luego cuando, o sea, yo decía, me dijeron, toma el metro y baja en tal, en tal parada. Yo, ok. Entré y dije, ¿en qué parada era? Ok. ¿Cuál era? Y resultó que era el 2 porque decía, no entiendo dónde es. Y no, pero en el 2 decía Uralmash. Dije, ok, en el 2. Estaba atento, atento, porque si no, aparecía en otro lado de Caterinburgo. Igual nos pasó con las primeras veces que tomábamos bus. Ajá. No sabíamos a dónde ir. Y teníamos que usar el Google Maps, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y como el Google Maps no está muy actualizado con Rusia, sino acá tiene su propia aplicación, el Double Gs. El Double Gs. A veces no se sincronizaba y te bajabas 3, 4 parados después y era como que, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde es mi casa? Y buscar otra vez y ver por dónde ir y en el frío. Claro, normal, yo que sé, en el verano. En verano. O bueno, recién entrando, estás en otoño, ¿no? En primavera era el normal, pero en el frío sacar el teléfono y estar con las manos así, toda congelada, no. Y también el teléfono se... Ah, sí, a veces se enfría, se congela mucho. Se enfría y me dice siempre que no hay tarjeta encima dentro, entonces yo no puedo usar, por ejemplo, mi internet. A mí, con el teléfono que tenía, se me apagaba. Ah, sí. ¿Ya cambiaste este teléfono? No, bueno, sí, sí, lo cambié, porque no, no, malísimo. Muy interesante, ¿y no habéis estado en Moscú porque escuchando sus historias de Katerimburgo con el metro? No, nosotros llegamos a Moscú y en realidad llegamos y quisimos venir a, literal, a Katerimburgo cuando venimos. Y yo decía a mi mamá, no, mamá, hay que comprar un boleto de avión para ir de Moscú a Katerimburgo, que no sé qué. Y una persona en Perú le aconsejaba a mi mamá de decirle, no, pero ellos se tienen que ir en el tren, en el transsiberiano. ¿Y nosotros? Y nosotros, pero ¿dónde tomamos el transsiberiano? ¿Dónde tomamos el tren? O sea, o qué, vamos el tren, pero ¿dónde es el tren? Es que no sabíamos, después felizmente cuando íbamos aquí, dijeron, felizmente venir en el avión, porque venir en transsiberiano... No, es que ahí, en el aeropuerto bajamos y éramos, vinimos cinco personas. Entonces, ¿sabes? O sea, en Latinoamérica, en el taxi pueden entrar seis, siete personas. La verdad que sí. Y normal, o sea, no te dicen nada. Pero aquí van solamente cuatro. Sí, sí. Entonces, nosotros éramos cinco y nosotros no sabíamos cuánto valían los taxis, nada. Entonces, solamente habíamos cambiado un poco de dinero en el aeropuerto y salimos a un óvalo dentro del aeropuerto donde habían varios taxis. Entonces, con el traductor, porque no hablábamos nada de ruso, a preguntarnos, oye, queremos ir al terminal del tren, ¿cuánto nos cobra? Somos cinco personas y tenemos un poco de maletas. Y hubo un señor, un tipo, que nos quería llevar y nos quería cobrar siete mil rubros. Siete mil rubros. Y nosotros como que dijimos, ok, yo tengo esto, oye, ¿cuánto tienes tú? Sí, tenemos, tenemos siete mil, pero nos vamos y si no sabemos, o sea, íbamos a ir, de verdad íbamos a coger el taxi por siete mil rubros. Pero no, es que el tipo nos dijo que iba a ser muy cansado, que además que creo que el tren a esa hora no estaba abierto, que teníamos que buscar los tickets, que podíamos buscar los tickets en el aeropuerto. Entonces dijimos, no, nos quedamos gracias y entramos al aeropuerto y yo de verdad empecé a buscar en el teléfono y vi que eran como veintisiete horas en tren de Moscú aquí. Y dije, bueno, veintisiete horas. Yo no había dormido nada desde Lima, que salí, porque tenía miedo de perder el vuelo, porque yo vine solo con una amiga. Es que esta chica dormía todo el día. O sea, no es por alarma de ella, pero ella se durmió en todo el avión y en las paradas, estaba distraída. Y yo estaba alerta de, oye, tengo que recoger mis maletas, ponerlas, no puedo perder mi viaje. Un poco nerviosa. Y no perdí, no dormí, literalmente no dormí nada. Entonces cuando yo llegué a Moscú moría de sueño. Y dije, veintisiete horas en tren, esperar el tren de mañana. Pero puedes dormir en el tren, ¿sabes? Sí, o sea, sí, pero yo sabía que podía dormir, pero hasta encontrar el boleto. Hasta ir al terminal, hasta recoger las cosas, porque las cosas de ellos se perdió en Moscú. Entonces teníamos que esperar sus cosas y todo. Y después nos dijeron que lo iban a mandar a Catarímburo, bueno, fue un show terrible. Pero siete mil rublos, ¿sabéis que un pasaje de vuelo desde Moscú a Catarímburo cuesta como dos mil rublos? No, a nosotros nos costó más caro, porque es que como teníamos los boletos internacionales, te permiten dos kilos más de, es como veintitrés kilos, si no me equivoco. Y cuando es dentro de la Federación Rusa son veinte kilos. Entonces teníamos tres kilos de excedente y nos cobraron esos tres kilos de excedente. Entonces pagamos como cinco mil rublos cada uno, más o menos. Pero ya, o sea, fue convencer. Pero al menos ya. Pero tocó convencer a las mamás, porque las mamás seguían con la idea esa de que teníamos que venir en Transsiberiano a saber. No, eso es una locura. Y llegamos en invierno, lo peor, llegamos a final de enero. Imagínate el frío, nosotros llegamos ahí, no hacía mucho frío ahí. Pero aquí, llegar aquí, el frío fue terrible. Sí. Me choca tremendo, es como tener una pata así en toda la cara, así. De la oscura. Pero, bueno, ya estamos aquí. Estamos. Pues vale. Una historia tan larga, porque yo necesito preguntaros, ¿cuánto les cuesta el pasaje en el bus o en el metro? ¿Aquí? Ah, bueno, yo creo que es barato. Bueno, pero es que... Son 28 rublos en bus y 32 en metro. ¿Pero cuánto es en dólares? Es como 50 centavos. 50 centavos. Yo creo que sí es muy barato. Pero si lo comparas con Perú, creo que Perú es más barato, ¿no? ¿Ah, sí? Porque el estudiante, yo pagaba 50 centavos. 50 centavos. Y mírate, que 3 soles es un dólar. Entonces es un tercio de dólares. Sí, es muy barato. Entonces... Y ni siquiera un tercio, porque un tercio sería un sol. Pagaba 50 centavos con el carnet de estudiantil. Entonces... ¿Su dinero cuesta sol? Nuestra moneda en Perú es sol. Los soles. Los soles. Qué bueno. Ahora estamos a vísperes de la Navidad y Año Nuevo. ¿Piensan en festejar juntos con la comunidad latina? Uy, a ver, déjame hablar. Es que ahorita el man está pensando en ir a Perú, pero todavía en seguro. Mauricio. Ah, ¿tú? Pero, a ver, el anterior de Navidad sí la pasamos. Estuvimos ahí, vivimos en un apartamento cuando... Bueno, mismo con él. La pasamos muy bonita. O sea, vino un par de amigos, la pasamos bien, tranquilos. Pero este año no sé cómo va a ser, la verdad. ¿Qué, la verdad? ¿Y por qué no? No, no lo estamos preparando. O sea, yo siempre, a mí me gusta la Navidad porque en mi familia, ¿sabes? Toda mi familia es como muy cristiana, muy católica. Creo que en Latinoamérica la mayoría son así. Es un día muy especial. Entonces, es como cocinar, pasar con la familia, con los seres cercanos, comer, dar regalos. Entonces, esa era, es como mi tradición. Sí. Pero tengo también amigos aquí a los cuales no les interesa. Por ejemplo, el año pasado, justo el día de Navidad, yo tuve un disgusto con un amigo, con el que también vivía, por esto. Porque él decía, bueno, pero es un día más, que no sé qué. Y yo le decía, oye, pero todos queremos celebrar, vamos a comprar un pavo juntos, vamos a cocinarlo, vamos a, no sé, ¿sabes? En familia. Y él era como que no, no, no. Incluso el mismo día de Navidad, mientras nosotros hacíamos el pavo, él, como no está de acuerdo con mi idea y compartíamos el apartamento, se fue. Como un grinch. Sí, agarró, se puso la casaca y estábamos todos, literalmente todos, todos mis amigos, la novia de mi amigo, creo que la novia de Adriano también, y otros amigos también. Y él agarró y se puso la casaca y nosotros teníamos un amigo aquí que era como un papá para nosotros, porque él tenía 32, 33, creo. Él era. Y él era muy preocupadizo por todos, ¿no? ¿Qué que él está haciendo aquí? Él estudió una maestría, ya se fue, terminó ahora en julio, y ya se fue. ¿Dónde? Pero a Panamá, él es de Panamá. Entonces, él le preguntaba, Sam, ¿a dónde te vas? Y estamos cocinando para ti, ¿sabes? Y Sam como que, no, 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 es que tengo cosas que hacer, me voy, se fue. Y bueno, pero yo considero que la pasamos bien. Nos compramos un vino, creo, un champán, o dos. Fueron dos. Y bueno, pero es que éramos como 10 personas, y solamente fue como brindar, y sí, compartir y comer, ¿sabes? Que en mi casa, como éramos solamente dos personas viviendo, después se nos soñó Adriano, no era una mesa grande como para 10 personas, pero bueno, había el sofá y una mesa de centro donde pusimos las cosas, y todos comiendo con el plato en el sofá, pero fue genial. Pero todos juntos al menos. Sí, fue genial. A mí también me gustó mucho porque compartimos, o sea, fue lindo el ambiente, como comenzamos a hablar, a comer, a reír, todo. Me gustó mucho compartir eso, la verdad. Pero a ver, como te dije, este año no sé cómo será, la verdad. Es que el problema es que lo estábamos planeando, pero mi mamá como que me llamó hace unos días y me dijo, me gustaría que vengas para Navidad y tal, tal, tal. ¿Y tú quieres irte? La verdad que sí quiero irme. O sea, no es como que quiero, me gustaría ir porque hay muchas cosas que extraño de Perú, ¿sabes? Pero no sé aún si puedo. Por todo esto del COVID, ¿sabes? Que haremos cuán aumenta los casos y no sé si es que puedo volver. Entonces, esa es la máxima preocupación. No tanto el ir, porque de ir puedo ir, pero el problema es si me van a dejar retornar. ¿Y qué tipo de visada tienes? Múltiples entradas. Múltiples. Sí, yo tengo eso. Entonces, ¿puedes entrar? Sí, normal. Porque es que yo estuve averiguando por la embajada y cosas así y me dijeron que no, no es recomendable que salga. ¿Por qué puedo correr el riesgo de no poder entrar a pesar de tener la visa? ¿Por qué? ¿Por este incremento de COVID y todas estas cosas? Pero es otro visado, no tienes un visado de turismo. O sea, es un... Sí, yo tengo estudios. Sí. Pero sí, claro que hay preocupaciones sobre eso, tal que... Entonces, yo quiero estar seguro 100% porque imagínate, ya estoy en el segundo año ahora. Imagínate que por X motivos no pueda volver, tenga que perder un año de estudios y volver a empezar. Sí. El próximo año no sería terrible. Le pasó ahora a una amiga en común que tenemos, que se fue y el año pasado y recién vino ahora. Y perdió todo el año que había hecho. Tuvo que empezar de nuevo. Sí, sí, tuvo que empezar de nuevo. Un poco. Bueno, ¿cómo encuentran a los profesores en la universidad? ¿Son amigables? Sí. La mayoría, creo yo. Como te comenté, profesor, que yo tengo, ¿no? Que bueno, que tenemos. De este distrito. O sea, creo que el 90% de los profesores son amigables. ¿Por qué? Porque tratan de hablarte, saben que eres extranjero. Entonces, no tratan de darte muchas complicaciones, te ayudan. Pero, hay algunos profesores que no se integran a ese grupo. ¿Por qué? Porque son muy distantes. Es como que saben que no somos rusos, que no hablamos el ruso como ellos. Pero, igual, nunca te hablan. O, por ejemplo, tienes una presentación o algo y te dejan al aire. No comentan tu presentación ni nada. O sea, a mi parecer no es bueno. Porque debería al menos hacerte un comentario, ¿no? Oye, te faltó esto o estuvo bien o fue suficiente. Pero, hay algunos que no lo hacen. Creo que es como en todo lugar. Pero, la mayoría sí son muy amigables. Yo creo que ellos piensan que no entendemos y tal. Pero, ya estamos en el segundo año y, hálame, ¿no? Yo también quiero ser parte de esto. Pero, no, como él dice, no. Es un poco desagradable. Sí, entiendo. Y, bueno. Sus amigos de Latinoamérica, ¿Qué es lo que más les preguntan a ustedes sobre cómo es Rusia y estudiar en Rusia? La verdad, yo tengo amigos, algunos cuantos, de los cuales no me preguntan mucho sobre los estudios. Me preguntan más sobre, creo, lo común, ¿verdad? El vodka, que sí hay osos caminando en la calle. O sea, la mayor parte me pregunta sobre las mujeres. Me dicen, oye, tienes una amiga, pásame el Instagram, cosas así. ¿Para qué decir hasta en Perú? Bueno, no sé. Es que sabes que ahora está de moda ligar por Instagram. Entonces, quizás por eso. No sé. No sé, pero muchos sobre los estudios no preguntan. Yo, o sea, creo que la gente interesada que quiere preguntar por esto es otro tipo de personas, como después de tus videos que hiciste con Adriano y con Oscar, hay muchas personas que les escribieron a ellos para buscar información y cosas así. Sí, sí. Pero es ajeno a un círculo amical, porque ya la mayoría de mis amigos incluso se están graduando en la universidad. Yo ya soy un poquito viejo. Entonces, por eso creo que no hay tanta preocupación por los estudios. Bueno, mucha gente me pregunta si el Internet de Rusia es caro o barato. ¿Qué tal les parece a ustedes y encuentran económico o accesible? Es barato, la verdad, y muy bueno. Yo quería escuchar eso. Es bueno, es bueno el Internet. Para mí es muy barato. Es barato y bueno. ¿Cuánto pagáis? Yo pago al mes, ponle 600 rulos. Es como 10 dólares, digamos. Un poco menos. Sí, un poco menos, pero 10 dólares. Y por ejemplo en Perú, yo pagaba un Internet de 189 soles, que es como 70 dólares más o menos. 70 dólares. Y tienes un límite de gigas. O sea, puedes usar 10 gigas, creo que era 11 gigas. Y si te excedes, te cobran. ¿Tú hablas de Internet en tu móvil? Sí, en el teléfono. Solo en el teléfono. Y aparte en casa, en casa es terrible. O sea, porque primero solamente hay dos compañías en Perú. Bueno, cuando yo estaba ahora creo que hay tres o cuatro. Y es como un monopolio, ¿sabes? Entonces no dan un buen servicio, una buena calidad de servicio. Y pueden controlar los precios. Y a veces, por ejemplo, yo que jugaba videojuegos o algo, se te iba el Internet o perdías la conexión y era terrible. Y tenías que llamar y insultarte porque, o sea, en Latinoamérica creo que es muy común insultar por teléfono, ¿no? Entonces era llamar y insultarte y decirle a tu Internet y todo. Pero acá no. Por ejemplo, acá yo tengo Internet en casa. Igual pago, ¿cuánto pago? 500 rublos. 500 rublos. Es como 8. Sí, tengo incluso más barato que mi teléfono. Menos que paga el Internet en teléfono. Sí. Y es muy bueno. Nunca tengo problemas de conexión, nada. Hay veces que, bueno, obviamente se puede colgar, pero normal, no tengo problemas con Internet. No me quejo. Creo que el problema es cuando no pagas, porque es que mira, por ejemplo, este mes yo no sé cuándo me facturan. Entonces no pagué, yo creo que pago el 10, pero no pagué el 10. Entonces el 10 en la noche empecé a tener una disminución de datos terrible. Entonces pagué al instante y se fue como en un minuto y estaba otra vez normal. Entonces creo que cuando no pagas, se te cae. Pero el resto del tiempo no tengo quejas, es baratísimo. Y sabéis que podéis vincular justo el Internet de su móvil con Internet en su casa. Por ejemplo, yo tengo esa tarifa que yo pago solo 660 rublos y yo tengo Wi-Fi en mi casa y yo tengo como 10 gigas en mi móvil y muchos minutos de llamadas y tal. Sí, quizás se puede hacer. Es que el problema es que en la residencia nos han pedido contratar un servicio. Sí, entiendo. Que es con la compañía que trabaja en la universidad. Sí, pero cuando... Creo que es UGMUC, algo así. No estoy seguro. Pero es uno diferente. Por ejemplo, en el teléfono yo uso MTS. Sí, MTS también. Pero en casa tengo otro Internet, entonces creo que no sé. Pero cuando vivas en tu propio apartamento te puedo escribir qué tipo de tarifa necesitas y vas a conectar así. Entonces es más económico. Genial, muchas gracias. Qué amabilidades. Y pues la última pregunta. No, las últimas dos. ¿Recomendarían a los latinoamericanos estudiar en Rusia? Sí. Pero ven para estudiar, ¿sabes? No para tonterías. Sí, porque... No, es que pasa que tuvimos una idea que se regresó. A acercarte porque ya saliste de mi vida. No, estaba en el circuito rojo. Ok, perfecto. Bueno, ven a estudiar porque pasa que se regresó una amiga nuestra que vino con nosotros. Se fue. Por eso yo lo digo, ¿no? Si ven, seguro hacerlo. Yo digo eso. No sé, yo creo que si quieren venir, cualquier persona que quiera venir. Si es latinoamericano, europeo. Bueno, dudo que los europeos quieran venir. Pero bueno, en fin. No, o sea, no lo digo porque sea un mal país o mala educación, sino porque en Europa la calidad de educación es alta también. Sí, 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 claro. Entonces, imagínate venir a estudiar a otro país y tan lejos de Latinoamérica como Rusia implica dejar a tu familia, tener creo que poca comunicación porque los horarios son muy distantes. Como 12 horas, ¿verdad? 10, con Perú al menos. Entonces, cuando para mi mamá es de día, para mí ya es como de noche y ya voy a dormir. Y cuando para mí es de día, para ella ya es igual como que va a dormir. Entonces, es un poco difícil. Complicando comunicación. Entonces, yo creo que lo que alguien tiene que tener para venir a estudiar o para ir a estudiar a cualquier otro lado es mucha voluntad, mucha seguridad de que realmente quiere estudiar ahí, que va a sacrificar muchas cosas de su vida por su futuro. Entonces, si tienen eso en mente y lo tienen claro, pueden ir a cualquier lado, yo creo. Pero si tienes una voluntad débil y no estás seguro de lo que quieres, como ya ha pasado con algunas personas que han venido y se han ido, vas a perder el tiempo y vas a perder dinero. Entonces, si realmente quieren, la educación aquí me parece buenísima. Realmente, no solamente por las clases que te dan o por lo que tratan de ayudarte o por lo que te explican, sino porque puedes recaudar más información. Hay más métodos para los cuales puedes llegar a lograr tus objetivos. Entonces, para mí sí es recomendable venir a estudiar aquí, pero cuando estés seguro de que realmente quieres. Con tu objetivo, claro. Con el ejecutivo, claro. Dale. Y la última pregunta. Díganme dos cosas pro y dos contras de estudiar en Rusia. Pues ya habéis dicho. No, 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 no. Pero a ver, algo más específico, no sé. Bueno, a ver, para mí, dos contras. Primero, las contras. Creo que la primera es el idioma. ¿Por qué? Porque el ruso es complicado. Yo, o sea, no digo que hablo un inglés perfecto, pero hablo inglés. Sé mucho el inglés y el español. Entonces, para comparar el inglés con el ruso es muy complicado los casos gramaticales. Además, que es un nuevo alfabeto al cual te tienes que adaptar. Y es muy, para mí, fonético. Porque tiene muchos X, Y, la B que no se pronuncia. Sí, los sonidos que no tenéis en español, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el primer problema. Y creo que el segundo problema puede ser el frío, el clima. Porque no por tanto el frío, ¿sabes? O sea, aquí, al menos en Ecaterimburgo, es que estás normal, caminando, todo chévere, y te viene un viento que te congela hasta el cerebro, literalmente. Estás caminando y te quedas así. Espérate, espérate, no, terrible. Es como que dice, uy, sonido. Este año, ¿qué digo? El año pasado, este año, en febrero, yo me quedé un mes mientras buscaba el apartamento. En el apartamento de un amigo, que era aquí, exactamente al frente, ¿viste el edificio Artec? ¿Artec, sí, sí? Ya, ahí, él vive ahí. Entonces, yo me quedé un mes ahí. Y en lo que solamente era cruzar, estábamos a menos 43 de sensación, y era cruzar solamente ahí y entrar al apartamento. Y era una odisea, ¿sabes? Era una odisea solamente cruzar 20 metros y llegar al apartamento, porque me congelaba todo. Pero, al menos, después de vivir y estudiar en Rusia, podéis sobrevivir en cualquier parte del mundo. Yo creo que sí. El frío no es normal aquí, ¿eh? Tienes que tener... Uf, el frío... Es que de verdad, es eso como dice... Imagínate venir de Latinoamérica. Es un lugar muy caliente, muy cálido. En Lima, ¿cuánto es el clima mínimo? El mínimo es 15. ¿Y el máximo? El máximo 38. 38. Bueno, en Lima llega a 38, 36, más o menos. También es complicado, ¿no? Yo vi en Cusco. Y en Cusco, yo creo que una vez llegamos a 0 grados. Pero bueno, yo creo que lo normal era 5, 7 grados, 8 grados. Y lo máximo era, ponte 30, 35, ¿no? Entonces, nunca sientes un frío tan terrible. Yo salía como con una chompa así y un abrigo, un abrigo delgado. Y aquí salir con eso es una ofensa, un chiste. Yo salía en short, media, así, una chumarra ya. Y aquí no, no, no. Aunque una vez salía en short, no, no se los comió nunca. Sí, sí. Los pros. Bueno, algo bueno creo que es que aprendes a desenvolverte más. Sí. Por ejemplo, yo, hay mucha gente que me conoce a mis amigos en Perú. Yo era muy tímido, muy quedado, ¿sabes? Porque me daba como un poco de vergüenza. Pero aquí es como que ya, o sea, tienes que perder eso y hablar. Tienes que salir de tu zona de confort. Y porque si no, no aprendes, no te desenvuelves, no haces mucho. Sí. Yo creo que eso es algo bueno, que es aprendes a desenvolverte. Bueno, para mí no tanto eso porque, bueno, me gusta porque la gente aquí que le da mucha cruciada cuando eres un extranjero, ¿sabes? Te comienza a hablar, te hablan, te dicen, oye, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí en Rusia? Porque a miércoles te dicen, ¿y por qué estás aquí en Rusia? Y tú dices, ¿estudiar? Pero vete a estudiar a otro país. Sí. Vete a Europa, a Suiza, yo qué sé. Y dicen, bueno, estoy estudiando aquí, nada más. Y bueno, eso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que aprendes y te abre un poco más, como él dice, ¿no? Comenzas a tener un poco más de amigos, contactos y eso es bueno. Por ejemplo, ahí tenemos muchos amigos que están estudiando en otra universidad, no solo aquí. Y pues más adelante podría ser mucho bueno para uno, ¿no? Sí. Y eso. Sí, eso es una. Creo que la segunda es la calidad de educación, que es muy superior, al menos a la de Perú. No sé si en Latinoamérica en general. Pero a la de mi país sí, es superior, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Es como que, aparte de lo que te dan los profesores, la mayoría de alumnos son como que un poco autodidactas y hay mucha información. No solamente en internet, sino aquí tienen las bibliotecas, tienen los salones de lectura, los grupos de la universidad de lectura, de todo. En el portal, todas las clases que tenemos lo mandan al portal que es la página universitaria. Y cualquier cosa dice, chicos, ¿sabes qué? Voy a dejar esto en el portal. Y toda la información está en una carpeta. Y entras a tu cuenta y entras a la clase, al nombre del profe, y pues ahí está todo. Toda la información ahí, toda la clase. Y eso es muy bueno. Sí. Porque, por ejemplo, a veces compañeros que no van, y pues todo, le dicen, ah, está en el portal. Y entras ahí y está todo. Sí, es más práctico. Es más práctico, sí. O sea, además que aquí es más práctico. O sea, los profesores buscan más que los alumnos se desenvuelvan, entiendan en base a práctica. En Perú es todo teoría, es al revés. Es como, por ejemplo, yo que estaba en Derecho, te dejaban libros así para tres días y era examen. Y tú ibas al examen tratando de aprender lo más que podías y hacías el examen y nunca aplicabas la teoría. Siempre era teoría, teoría, teoría. En cambio aquí es como poner un poco más en práctica. Te hacen, algunos, por ejemplo, nosotros que estamos en esta carrera, como juego de roles, crear una compañía, te hacen como informes. Y te hacen poner en práctica los conocimientos que te enseñan para que no te quedes, ¿sabes? Y eso es algo para mí muy positivo. Muy bueno. Muchas gracias por responder a las preguntas. Ah, y otra cosita que yo quería preguntaros es si tenéis algunos amigos o amigas que hablan español, que son rusos y hablan español, ¿o no? No. Bueno, no. Aparte, ¿en la universidad o afuera? No, no, en general. Sí, conocí a una amiga. Bueno, creo que dos. Las chicas siempre aprendan. Es que fue rarísimo, ¿sabes? Fue muy raro. Fue muy raro que alguien hable español aquí. Fue como que salimos a un restaurante, no me equivoco, y estábamos hablando español y una chica se nos acercó y dijo, oye, ¿hablan español? Y nosotros, sí. Y ella como que, yo viví en México dos años, creo, ¿verdad? Ah, oye, sí, qué tremendo. Sí, sí. Y nosotros, hola, qué chévere. Y comenzó a hablar y la chica, muy buena onda, ¿sabes? Sí, sí, muy, muy agradable, muy amigable. Porque viví en México por dos años, por eso. Pero sí, hablaba, o sea, hablaba el español diferente, por ejemplo, al tuyo. Que el tuyo es muy español de España. Sí, sí. Ahí era como un español más neutro. Ah, más neutro, sí, sí, de México. Entonces, fue como que, wow, ¿sabes? Y la segunda vez fue, igual, en otro lugar, que estábamos hablando con, ya con Oscar y Ángel aquí. Y se nos acercó una chica, bueno, era mayor, creo, tenía treinta y tantos años, treinta y tres, treinta y cuatro. Y nos escuchó hablar, igual se pegó, dijo, oye, ¿hablan español? Sí, igual, puf. ¿Te acuerdas cuando salíamos de un karaoke? Y una señora, una señora nos habló, nos habló tremendo, dijo, hola. Y ella tenía un acento de español, ella vivió en España, vive en España. Y vino aquí a arreglar unos asuntos, dijo, dijo, chicos, me sorprende que vengan aquí y tal. Y nos dio el número, nos dijo, si tienen algún problema, llámenme, yo las voy a ayudar. Ah, qué buena onda. En España me ayudaron igual cuando llegué y no sabía el idioma. Y genial, sí, pero después de eso, no. Creo que la mayor parte de amigas que tenemos, bueno, en mi caso, hablan inglés o un poco de inglés, que es lo más común, creo, porque igual no hay mucha gente que hable inglés aquí. Sí, sí, es eso. Y a él le gustó hablar ruso, entonces él busca amigos o amigas que hablan ruso. Ah, sí, de verdad. Bueno, es interesante, yo estoy aquí viviendo hoy, tiene que hablarlo sí o sí, ¿no? Sí. Bueno, yo en mi cuarto, yo no tengo compañeros. Por ejemplo, vivimos juntos en el dormitorio, pero yo no vivo con ellos, vivo con otros. Yo vivo con los musulmanes. Y uno de los tres, cuando llegué, me dijo, ¿ahora francés? Y digo, no, todo es español, no, ¿inglés? Tampoco, vamos a hablar ruso. No hay otra opción. Claro. Bueno, yo vivo con un árabe, o sea, supuestamente el cuarto es de tres, ¿ya? Y vivo con dos chicos, pero uno nunca está, o sea, es como que hay mucha gente que hace eso, porque en los apartamentos no te dan una registración, cuando eres extranjero necesitas la registración, ¿no? Sí, sí. Entonces es como que van al dormitorio y van frecuentemente, pero viven también en el apartamento por la registración. ¿Y el dormitorio es mucho más barato? O sea, es como 100 dólares por un año, ¿no? Ah, sí, al año, 100. ¿150? No, 1100. ¿Qué? Ah, no, sí, 150 más. Sí, sí, sí. ¿1,100 es mensual? Bueno, en invierno, que son menos. Sí, bueno, las tarifas varían por verano, invierno, pero... Ah, sí, ponen por la calefacción. Hay una como, o sea, te dicen, ¿puedes pagar todo un año por ese precio? Sí, es como un descuento, ¿sabes? Pero, interesante. ¿Interesante? Bacano. Bueno, y ahora me gustaría que me mostréis la universidad. ¿Puedes hacerme una excursión? Claro que sí. Muchas gracias. Ok, bueno, aquí estamos en el guardarropas. Como pueden ver, hay mucha gente. Cuando el dolor de cambio, cuando terminas una clase, viene mucha gente, ¿sabes? Aquí, como pueden ver. Y tienes que esperar, te dan un... Como un ticket. Como un ticket. Como esto. Te dan esto, dejas tu abrigo y, bueno, después también lo recoges. Sí. Bueno, es todo. Vamos al comedor. Sí, este es el agua. La habitación más importante. ¿Qué es? La habitación más importante. Es mío. ¿Viste cómo se abrigan, bro, para salir? Sí. ¿Qué es? Mira, ¿no ves así? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La habitación más importante. ¿Qué es lo que más問題as? Todos aquí están, ¿no? Con un simple culo y después tienen que estar con ella, subir en un culo así. Pues así. Sí. Es frío. Sí, sí, es frío. ¿Vamos a entrar? ¿Cuándo vamos a entrar? ¿Sobes aquí? No es un comedor. ¿Te comedor? La biodiversidad. Por allá puedes ir a pedir cualquier cosa, pero un poco más. Sí, elige lo que quiero. Por eso vas y empiezas comida. Ok, yo voy a checar que hay. Un segundo segundo segundo. ¿Cómo está? ¿Ne 320 de la vaca? Gracias. No se puede. No se puede. No se puede. Ciertos de Windows. ¿Lo que podemos encontrar? ¿No me gustaIND para la vaca? ¿A que es? ¿A que es? Sí, ¿no? ¿Ya se va? ¿No me gusta? ¿Qué tenemos aquí? Yo quiero que siempre la universidad te pide sacar una tarjeta en ese banco. Vamos por la escalera, vamos a subir. Aquí hay auditorios, son buenos para presentaciones. Son muy grandes. Y hay como un pequeño museo de logros y cosas. También en las tardes, después de clases, aquí practican danza. Ah, ¿sí? Sí, tipo hip-hop y cosas así. ¿Y salsa también? No, aquí no bailan. Ni salsa ni bachata. Allá está Sudamerica. Sí. Sí. Nosotros estamos por aquí. Pero nosotros estamos por acá, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Yo creo que no está tan lejos, ¿no? Sí. Solo al otro lado del mundo. Ah, y aquí, ¿no? Sí. Ay, aquí se puede ver un poco mejor, ¿no? ¿Dónde está usted? ¿Usted? Aquí está Rusia. Aquí está Cataluña. Aquí está Cataluña. Aquí está. Aquí está. ¿Y dónde está Latinoamérica? Uy, freno Sí, pero debe de repagamiento No está tan lejos O sea, lo mire donde se hace educación física Puedes verlo Podemos entrar Aquí están los baños, no puedo entrar Pero Pero, pero No está porque no son imposibles No son imposibles No hay para chicas No hay para chicas Aquí hay una zona de juegos Donde muchas veces he ganado a Mauricio en ajedrez No, ¿en serio? Juegan aquí Le he ganado muchas veces a Mauricio Lo he dejado llorando Diciendo que le dé la oportunidad Pero no Tengo videos Bueno, y por ahí No sé cómo se llama En el horario aparece como SK-Burgeu Que es donde se hace educación física Sí A ver, aquí hay un poco de trofeo Es cierto, mire Algo curioso de aquí Es que para entrar Tienes que cambiarte de zapatillas ¿En serio? Tienes una de estas Pero tienes que traer una mochila Conviértelos aquí Ay, qué gracioso Qué gracioso Por ejemplo, ahí las chicas están caminando Sí, sí No, déjen de entrar Bueno Si no dejan, no vamos a entrar ¿Qué más? Sí, escaneras ¿Y dónde podemos irnos? Podemos ir al otro edificio Si quieres Al otro edificio Ahí Bueno, gracias Aquí como hay más aulas Para estudiar No, la verdad que aquí Es como Cafioca ¿Sabes? ¿Cómo qué? Cafioca Cafioca Es como el rectorado Ah, sí, sí, sí Están aquí Es verdad Sí Los departamentos diferentes, entonces Esto es vuestro Sí Bueno El internacional de nuestra carrera Es al otro lado El 301 Y a través de esa pasilla Podéis entrar Sí, al otro edificio Vamos a mostrar Es que Es que ahí Puedes ver Un circo Y aquí En ese edificio Se hace Aquí es el circuito De idioma Ah, ahí No es en el mismo edificio Creo que Elena cree que era un sueño Un papa No, yo tenía diferente Y aquí hay otro comedor Hay dos comedores Bueno Hay un como Creo que es un comedor Como una tienda Sí, sí, sí Es aquí Y en el segundo piso Hay un comedor No es un comedor Es como un café Cafetería Sí, cafetería Las últimas palabras Que podéis decir A vuestros amigos De mi cocina Más cerca Los esperamos Nada Bueno Si están decididos A estudiar en la ciudad Aquí en Caterina Hay un pequeño recorrido Uno es en la ciudad Así que están invitados Si están decididos Para que la tienda Es chicas Chicas Chicos Chicas y chiques Y bueno amigos Aquí terminamos Nuestro video Y Si algunos de vosotros Estáis Interesados En Venir a Dice Para estudiar Mándame un email Al correo electrónico Que ahora veis En la pantalla Y os voy a dar Más información Sobre Qué tipo de programas Hay Sus precios Y cosas así Por el estilo Muchas gracias Por ver este video Y Nos vemos en mis próximos videos Chao chao Soy el fuego Que Chau 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 Chau